¿Cuál fue la valoración negativa? En el descanso, al poco de empezar, nos encontramos con el penalti en contra, con la expulsión y ya 0-2, con un jugador menos, con todo lo que quedaba, ha sido una losa bastante grande. Sí, está claro que cuando hemos salido después del descanso, sabíamos que un gol lo metía en el partido, que teníamos que estar tranquilos para conseguirlo, pero es verdad que muy pronto nos encontramos con la expulsión, que supone 0-2 en contra, y bueno, al final 0-2, con un jugador menos, con todo el tiempo que quedaba, con gente rápida que tienen ellos, ya tenemos que arriesgar más y bueno, la verdad que ya se ha puesto la cosa muy complicada. Sí, está claro que no se le puede pedir más, lo han dado todo antes, durante el partido y nada, ahora mismo solamente pedirle disculpas por no haberle podido brindar una victoria y decirles que sigan apoyando, que al final la forma de sacar esto adelante es remando todo en la misma dirección y estando todos unidos. Como tú dices, no solo queda tiempo para recuperar y preparar bien el partido, tenemos pocos días y nada, tenemos que ir a Madrid y como se tratase de otra final, que es lo que es para nosotros, intentar conseguir una victoria allí. Gracias.